Ya estamos a casi 10 días, podremos decir, de lo que son las elecciones. Bueno, las propuestas que nos estamos encaminando como parte del colegio son netamente, claro, está el conseguir el tribunal, pero nosotros estamos pensando en un polo judicial eso. En el polo judicial estamos hablando de conseguir el tribunal y también pedir a lo que es el Tribunal Superior de Justicia una parte del terreno, como si nos done un espacio, para ahí concretar lo que sería el colegio, digamos, construir en ese lugar a los fines de generar una economía para el colegio y a su vez estar en cercanía con lo que es el tribunal. Por eso es un polo judicial. Después estaríamos proponiendo también lo que sería un ámbito de recreación o generar un ámbito para buscar lugares de recreación por parte de los colegas. También estaríamos proponiendo a los que son los jóvenes abogados. Tengamos en cuenta que los jóvenes abogados hoy en día salen de la facultad sin un poco de experiencia práctica. Entonces teníamos pensado generar algún curso o dar talleres prácticos y gratuitos, ¿no es cierto?, para los jóvenes colegas para que ellos puedan aventurarse y con ello poder empezar a trabajar y tener mayor libertad, que se ven muchas veces con miedos, oprimidos a salir con eso. Y otras posturas también que tenemos es generar con lo que es la sociedad, o un aspecto gremial sería por parte del colegio, en llegar a la sociedad es generar consultas gratuitas para lo que son la gente que está vulnerada socialmente, como podría ser el tema de minoridad y también como podría ser el tema de la gente que tiene discapacidad o el tema de lo que es la gente que está con los temas de violencia de género. ¿Ustedes ven que la actual gestión no tiene un acercamiento con la sociedad? No, no, no vemos eso, no lo vemos reflejado, es más, durante todos los periodos que yo han venido no se ha visto una relación sociedad y el colegio de abogados, eso ha generado un desperjuicio, un perjuicio en verdad, para la imagen del abogado para con la sociedad. ¿Qué opinan respecto a lo que se anunció en estos días del comienzo de la construcción de tribunales? Bueno, como dije en otras oportunidades, no voy a entrar en una crítica, pero a ver, esto se viene gestando hace mucho tiempo, lo podré decir desde los 90 y actualmente creo que es una intención netamente política, porque salir a hablar de esto en dos semanas yo creo que no va a ser la forma. No obstante, ellos han hecho publicaciones, en el 2015 habían dicho que en el 2016 se iba a empezar a construir y que en el 2017 se iba a terminar, así que si venimos y seguimos de esta forma yo creo que vamos a terminar en el 2025. ¿Ustedes tienen planeado insistir con este tema y que también se concrete? Seguramente, sí, sí, es una de las principales cuestiones que queremos resolver, pero nuestra estrategia va a ser otra, no queremos llegar por medio de discusiones, no queremos llegar por medio de peleas, sino por medio de algún acuerdo o lo que fuera para que sean beneficiosos para todos.